Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, sabes corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero Si viviremos y venceremos, chaves corazón del pueblo Cantívate tu corazón, tu corazón, tu chaves de corazón Si, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Y vamos a cambiar el pueblo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, chaves corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero Si viviremos y venceremos, chaves corazón del pueblo Los que quieran patria, vengan conmigo Mi amor, 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 mi amor Gracias.